Música Soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde profundizamos en los principales temas de portada del Semanario Universidad de esta edición. En esta ocasión le vamos a informar de temas fundamentales y relevantes para la actualidad nacional. En primer lugar, dos mil ediciones de información alternativa. El Semanario Universidad se prepara para enfrentar el siglo XXI con el mismo vigor, independencia y compromiso social que lo caracterizan desde su aparición en 1970. Una ocasión especial para este periódico que ha dado tanto y que tiene tanta trayectoria en la historia costarricense. Además, usted puede leer en esta edición del Semanario Isla Plata, un santuario natural que no se toca. También, permiso para siembra de maíz transgénico se tambalea. Y además, la temporada de conciertos internacionales procura elevar la calidad pianística en Costa Rica. Esos son los temas que le planteamos para esta semana. Pero, en esta ocasión, vamos a profundizar en uno de ellos. En lo que está ocurriendo en Isla Plata, una isla ubicada frente a Playa Flamingo. Y para hablar de esto, nos acompaña la diputada Yolanda Acuña del Partido Acción Ciudadana. Doña Yolanda, un placer tenerla acá con nosotros. Y estamos encantados de que nos pueda explicar qué es lo que está ocurriendo en Isla Plata. Buenas noches, Mauricio. Un gusto también el poder estar acá y poder informar a todos los costarricenses sobre el trabajo que se ha venido realizando en la Municipalidad de Santa Cruz con el apoyo de los regidores del Partido Acción Ciudadana para salvar la Isla Plata. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Por qué hay este conflicto? ¿Qué es lo que ha llevado a que haya una situación de controversia en torno a esta isla? Bueno, la Isla Plata es un santuario natural, es patrimonio natural del Estado, así está declarada por los informes del MINAED. Es zona inanilable. A pesar de que tiene todas esas declaratorias, tenemos desde 1994 una empresa, una sociedad anónima, BIMABI, que viene insistiendo en que se le dé en concesión a esa isla. Año a año, los regidores pasan los diferentes periodos y sienten la presión política de dar esa isla en concesión. En el 2010, recién llegando a este Consejo Municipal, desde el despacho, yo tengo que ver con todo el tema municipal, la regidora me alerta con la presidenta municipal de ese consejo de que siguen las presiones para que se reactive una concesión, un acuerdo que se había tomado en el 2008 sobre Isla Plata. Eso es lo que nos lleva un poco a investigar, a indagar, a comunicarnos con las comunidades aledañas a la isla y a determinar que efectivamente esa concesión no procede y que los regidores y el Consejo Municipal lo que tienen que hacer, y deberían de haberlo hecho hace varios años, es derogar un acuerdo que se daba a la Isla Plata en concesión. Precisamente, y vale hacer la aclaración, habíamos invitado a este programa al señor Max Solera Soto, que es el representante legal de la empresa BIMAVI, y él de manera muy enfática dijo que no tiene nada que hablar del asunto, que es un tema que estaba en discusión, y se negó a venir al programa y a dar declaraciones al Semanario Universidad para el reportaje que estamos sacando en esta edición. ¿Cuál es la riqueza? ¿Por qué este lugar amerita estar protegido? Bueno, es una isla que queda al frente de Flamingo, una isla que, digamos, tiene todo el acceso a la isla, es por área pública, tiene sus mojones respectivos, está, digamos, inventariada por el Minaet, como una zona bosque natural, donde hay especies de flora y fauna que hay que conservar, y han venido inclusive haciendo algunos estudios, los especialistas del Minaet, porque lo que se quiere y se pretende es declararla patrimonio natural del Estado. Cuando una isla como esta se declara patrimonio natural, se puede, digamos, explotar por parte de la municipalidad, pero con un fin, digamos, comunal, que es lo único que ahí se podría desarrollar, no un fin turístico ni darle en concesión, y bueno, en ese sentido es donde ahora la comunidad, todos los vecinos que han, por años, han cuidado esa isla porque son los que lo alertan cuando hay alguna tala o cuando se quiere algún movimiento irregular, esos vecinos quieren efectivamente que la municipalidad recupere, digamos, ya legalmente, se declare patrimonio y que pueda ahí desarrollarse un proyecto comunal. Ellos señalan que hacía muchos años, con sus familias, sus hijos, sus abuelos, visitaban la isla sin ningún problema, es una isla de muy fácil acceso, pero bueno, hoy día con todas estas situaciones hay una gran voracidad de los desarrolladores por querer apropiarse de eso que es patrimonio de todos nosotros. Y es que según nos informa el reportaje de Vinicio Chacón en el Semanario Universidad de esta semana, es una isla que está ubicada justo frente a Playa Flamingo, que hay un gran desarrollo inmobiliario y turístico, y el reportaje nos informa de que la isla tiene por lo menos 32 especies de aves, 15 especies de árboles, 83 especies marinas, habitan mapaches, monos aulladores, ardillas, incluso hay unas imágenes que alguna gente, los que han investigado esta isla, ha captado de monos aulladores nadando, pasando del territorio continental a la isla, una cosa bien curiosa, y pues se llama la atención que en sólo 18 hectáreas haya tal cantidad de vida, y que claro, se convierte en un santuario frente a un lugar que es como lo más representativo del turismo de enclave costarricense, y surge un conflicto entre los fines públicos y los fines de las transnacionales turísticas privadas que quieren quitarnos a la ciudadanía, el disfrute público de este tipo de zonas. Sí, efectivamente, ese inventario que sale hoy, que Vinicio bien lo detalla, eso está bien documentado en todos los informes del MINAET, inclusive ahora, a razón de toda esta problemática, y a razón del informe de la Procuraduría, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Tempisque, y el Área Nacional, están realizando un nuevo inventario, porque esto realmente lo que corresponde ahora es declarar la patrimonio natural. Con esa declaratoria, no va a ser posible que, digamos, se quiera, digamos, seguir pretendiendo un desarrollo turístico ahí. Eso no procede, porque ya lo ha dicho la Procuraduría, es zona inanhelable. Si bien es cierto, hay una área que es, digamos, privada, que es pocas hectáreas, para accesar esa área, tienen que entrar por zona pública, y usted sabe que la zona pública es inanhelable, no habrá una forma de explotar esa isla, por lo tanto, lo que hoy corresponde a los regidores, en el resguardo de ese interés público, están representando a todos los santacruceños, a todos los guanacastecos, es derogar un acuerdo que está ahí desde el 2008. Precisamente para ampliar en ese punto, y para hablar más de cómo fue que se dio en concesión, eso lo vamos a abordar en el próximo segmento, de su programa Puntos de Vista. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Yolanda Acuña, y estamos conversando acerca del conflicto que se ha generado por la posibilidad de que se entregue en concesión la Isla Plata, frente a Playa Flamingo, Cantón de Santa Cruz. Doña Yolanda, ¿Cómo es que surge este interés de una empresa llamada Vimavi para que se le entregue en concesión la isla? ¿Y qué intereses han estado jugando en el camino? Bueno, aquí obviamente hay políticos muy influyentes que entran, digamos, en cierta manera presional a los regidores con tal de que se les dé esa concesión. Eso viene hace 20 años. El pueblo de Santa Cruz, diferentes regidores han venido dando la lucha y dichosamente, a partir del 2010 para acá, Yalminaet ha emitido una serie de informes que señalan que esos acuerdos que han pretendido dar en concesión la isla son nulos, absolutamente nulos, porque se está dando en concesión patrimonio del Estado. Entonces, los regidores en el 2000 se ve en el expediente, uno observa, en el 2000 hay presiones, luego en el 2006, inclusive 2006 al 2008, que se logra el acuerdo, se cambia, se hace un nuevo plan regulador donde los desarrolladores, los mismos interesados, mediaron con una empresa para hacer un nuevo plan regulador. Yo digo que es como un vestido a la medida. En ese plan regulador decían que sí se podía explotar y la plata. Eso es lo que alerta, más bien, el plan regulador del 2008 alerta al MINAET y el MINAET dice no. El MINAET es el primero que da como una luz de alerta y dice y la plata no se puede concesionar. Quiero decir, para ponerlo en claro a nuestros televidentes, en el año 2000, entre 2006 y 2008, hay una empresa que es contratada para hacer el plan regulador, pero quien media para contratar a esa empresa es BIMAVI, que es la interesada en que se les entregue esa concesión. Y poco después de que se hace ese plan regulador, de acuerdo con lo que usted me está diciendo, que ha sido impulsado por la misma empresa BIMAVI, el Consejo Municipal toma el acuerdo de dar en concesión esa isla. Pero ese acuerdo todavía tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Sí, efectivamente. Como el plan regulador, el uso era conforme, casi que esa empresa desarrolladora le dice al Consejo, ahora sí me pueden dar la concesión. Se le da un acuerdo, que es un acuerdo nada más, hay un acuerdo donde dice concesionar ir la plata a la empresa BIMAVI. A razón de ese acuerdo, las autoridades del Sistema Nacional de Área de Conservación, Tempisque, alertan al Consejo Municipal al conocer el acuerdo y dicen no se puede concesionar. Más bien, no ha avanzado después de ese acuerdo ningún otro trámite ante la Asamblea Legislativa porque ha sido el MINAED el que ha hecho, digamos, la oposición fuerte de que no es, no se puede concesionar esa isla plata. A pesar de tener los informes del MINAED, de que la Procuraduría dice que es zona inanerable, de que el acuerdo del Consejo es nulo, no ha sido posible desde el 2010 a la fecha que ese acuerdo se anule, que es lo que procede. Es un acuerdo absolutamente nulo. Si no se anula, podrían caer responsabilidades sobre los regidores que están tomando, digamos, actos no legales. Antes de entrar, hablar un poco más a fondo del tema de los acuerdos municipales recientes. En la empresa BIMAVI, que es la que ha estado interesada en este proyecto, ¿quiénes son, digamos, las figuras de influencia? Tengo entendido que ya se ha discutido públicamente. Bueno, la representante, la presidenta de la sociedad BIMAVI es hoy la madrastra de don Carlos Ricardo Benavides. Ministro de la Presidencia. Ministro de la Presidencia. Ella es la que hace presencia física en el Consejo Municipal, inclusive en marzo de este año, después de una audiencia en la cual yo estuve con los ciudadanos, ella llegó a insistir en que ellos ya tienen derechos sobre ese acuerdo municipal, cosa absolutamente falsa. Y nos preocupa muchísimo que, por ejemplo, don Carlos Ricardo, que hoy está, ¿verdad?, como ministro de la Presidencia, en vez de mediar para que este asunto de una vez por todas finiquite y, más bien, digamos, colaborar con los regidores para de una vez por todas anular el acuerdo, vemos que, no, vemos que, más bien, podrían haber grandes intereses, no sé si de él o si de su madrastra, en seguir insistiendo en que esa isla se les dé en concesión. Yo me siento muy contenta y muy satisfecha de que esta lucha que han dado los ciudadanos con la regidora, hoy ya, digamos, podríamos sentirnos tranquilos. Pero ahí llama la atención que, aunque ese acuerdo no ha quedado firme y no se ha entregado la concesión, porque eso requiere un acuerdo legislativo, la empresa ha estado procurando e intentando tomar posesión o por lo menos hacer algunos trabajos en la isla y ha reclamado algunos derechos. No, no, eso es lo que los ciudadanos han estado vigilantes. Eso sería totalmente abusivo. No pueden en este momento ni siquiera, digamos, hacer uso de ninguna de esas áreas, aunque si hay una área pequeña, que es privada, no tiene acceso. Tendría que ser acceso aéreo, digámoslo así, ¿verdad? No tiene acceso terrestre y entonces no pueden explotar la isla. Lo que hemos visto es algunos intentos de hacer unos claros que llaman, que es como cortas de árbol. No sabemos si es más bien la gente interesada en sacar madera, pero los ciudadanos alertan y en Minaet inmediatamente llega y resguarda ese patrimonio. Hoy día ese patrimonio y yo lo vuelvo a reiterar, ya está, digamos, con el acuerdo de la Procuraduría, digamos, resguardado. Entonces, para dejarlo en claro a nuestros televidentes, la empresa que está interesada en obtener esta concesión es la que media o tiene alguna vinculación con la empresa que es contratada para hacer el plan regulador. Inmediatamente después de que está hecho el plan regulador, hay un acuerdo de la municipalidad para facilitar o entregar en concesión esta isla un acuerdo que a su vez tendría que ser enviado a la Asamblea Legislativa. Entonces, efectivamente, estamos hablando, como usted lo decía, de un traje hecho a la medida, un plan regulador hecho a la medida para dar en concesión esa isla. Sí, eso fue lo que determinamos a la hora de hacer el análisis del expediente y lo que hay que salvar acá es que a razón de ese acuerdo y de ese plan regulador hecho a la medida para lograr la concesión de la isla, el Ministerio de Ambiente y Energía reacciona de manera inmediata al conocer el acuerdo y informa al Consejo Municipal de que no se puede digamos concesionar esa isla. Eso desde el 2008 hace que a la fecha solamente exista el acuerdo del Consejo Municipal. No se ha hecho ninguna otra gestión ni ante la Asamblea Legislativa porque el Minahete es el que ha hecho en este momento digamos la resistencia para recuperar esa isla como patrimonio histórico, como patrimonio natural. A mí me llama la atención de que a pesar de que existen como tres informes es en el 2008 otro en el 2010 inclusive en el 2012 tres informes que se les hacen llegar a los regidores no ha sido posible que deroguen el acuerdo que es nulo porque en marzo del 2013 la Contraloría vuelve a reiterar lo que ya el Minahete ha dicho que eso es patrimonio del Estado. En el próximo bloque vamos a continuar conversando acerca del trámite municipal que ha ocurrido en las últimas semanas en la Municipalidad de Santa Cruz cuando volvamos aquí en su programa Puntos de Vista después de esta pausa. Estamos de vuelta en su programa Puntos de Vista nos acompaña en esta ocasión la diputada Yolanda Cuña del Partido Acción Ciudadana y conversamos acerca del conflicto que se ha suscitado en la Isla Plata frente a Playa Flamingo donde una empresa privada quiere obtener una concesión en concesión en ese territorio. Doña Yolanda en la Municipalidad de Santa Cruz ¿por qué si existe un informe de la Procuraduría un pronunciamiento de la Procuraduría al respecto donde dice que es una zona inalienable y que no puede ser entregada en concesión ¿por qué si hay una intervención tan activa del Ministerio del Ambiente y por qué si hay una resistencia tan fuerte de parte de las comunidades ¿por qué razón es que la Municipalidad no termina de dar marcha atrás? Bueno esa misma pregunta me la estoy haciendo yo porque lo que aquí corresponde es que los regidores ahí representados por varios partidos políticos hoy antepongan el interés nacional sobre el interés particular sé y eso tenemos información que tienen mucha presión mucha presión política para que no tomen el acuerdo y como le decimos ya tenemos todo para que únicamente primero dejen dejen el acuerdo nulo o sea tienen únicamente que votar para anular el acuerdo luego la regidora planteó otra moción para que además de declararlo nulo el acuerdo de la concesión se declare se inician los trámites para declarar isla plata patrimonio natural del estado además se requiere también la conformación de un órgano director para que investigue todos los hechos en relación a este acuerdo que se dio que bueno hoy la procuraduría por dicha nos dice es ilegal pero precisamente el jueves de la semana tras anterior el 11 de julio la municipalidad entró a ver el tema resolvió nombrar un órgano director para que se encargara de investigar lo actuado pero no llegó a revocar el acuerdo si efectivamente ahí es donde vemos que alguien nos está presionando políticamente hay alguna presión y vamos a seguir insistiendo al menos la regidora del partido de acción ciudadana en seguir presentando la moción para derogar el acuerdo porque el acuerdo no tiene en sí ninguna validez es nulo o sea es nulo y entonces lo que necesitamos es que se anule el acuerdo sabemos que hay una digamos una presión también por parte de las comunidades están haciendo presencia como también digamos el minaet ahora lo que nos queda es bueno la presión que ustedes también están haciendo los medios como el semanario este programa porque yo creo que los santacruceños ya tienen también que ir a golpear la mesa al consejo municipal son muchos martes son los martes que la regidora con el regidor suplente viene presentando mociones y mociones son largas y largas y largas y yo creo que ya no más tienen que tomar el acuerdo de derogar ese acuerdo donde se dio en concesión y seguir con el trámite que continúa como le digo hasta que esa isla se declare patrimonio natural pero aún así llama la atención que una conversación breve que tuvimos telefónica con don Max Solera Soto el representante de esta empresa Bimavi nos dijo que no tenía nada que hablar al respecto y que además es ser un tema en discusión en la municipalidad bueno a mí eso me realmente me indispone me enoja mucho porque don Max Solera no puede salir diciendo que eso es un tema que está en discusión en la municipalidad de Santa Cruz no hay nada en discusión lo único que está claro es que la isla plata no se toca es una isla patrimonio natural que hoy día bueno tenemos que defenderla y a mí me extraña muchísimo y yo sí creo que aquí más bien deberíamos de hacer una acción clara ante la procuraduría porque la procuraduría desde marzo les dijo al consejo municipal cómo tenían que actuar y bueno ya han pasado como 3-4 meses y con esa información que usted me dice don Max Solera bueno realmente vamos a tener que ver qué es lo que está pasando y que además un reportero nuestro que estuvo revisando el expediente de la de esta situación de este caso en la municipalidad de Santa Cruz encontró incluso contratos que la empresa Vimavi había firmado con otras personas para que se encargaran de ir a hacer limpieza y sembrar ciertas especies es decir ya trabajos arrogándose digamos ciertos derechos sobre la isla y en ese una la primera cláusula de ese contrato decía que esta sociedad es concesionaria a título de arrendataria del derecho de uso de suelo de la isla plata anticipándose a cualquier tipo de decisión definitiva aquí es donde vemos que efectivamente las cosas se quieren seguir haciendo al margen de la legalidad siguen resistiéndose como han hecho por 20 años y yo creo que ahora no nos queda más que denunciar efectivamente este manejo que se está haciendo en el consejo municipal hay un responsable son los regidores hay un responsable también en la parte administrativa que es el alcalde de Santa Cruz y hay una comunidad desde el despacho desde Acción Ciudadana desde mi desde mi digamos desde mi embestidura voy a seguir haciendo el control político que corresponde para lograr que los regidores tomen el acuerdo que tienen que tomar pero no es posible no es posible así vemos como en este país se la han ido robando a poquitos primero Veracrucita luego son temas que salen todos los días y Isla Plata ya es de que el consejo municipal de una vez por todas tome el acuerdo que corresponde sin miedo sin temores y sin presiones la Isla Plata no se toca la Isla Plata no se toca es patrimonio lo dice el Minaet lo dicen los los criterios que están en el expediente y no hay nada que discutir la comunidad que planes tiene para sacarle digamos un aprovechamiento sostenible a esta isla bueno una vez que ya se quede se determine que esto dentro del plan regulador hay que hacer una corrección que es otro de los acuerdos que vamos a tomar modificar el plan regulador para que toda el área quede el área de reserva forestal inclusive la parte privada quede con un uso restringido una vez que ese acuerdo está las comunidades ya están organizadas asociaciones de desarrollo consejo de distrito quieren que se les dé esa isla pero no en concesión sino para poder explotar algunos proyectos ecoturísticos lo han planteado de beneficio para la comunidad para los habitantes ahí están los pescadores ellos dicen que pueden hacer los pequeños tours llevar la gente a una playa pequeña que hay hacer digamos observar todas las aves o sea que realmente sea un santuario un santuario natural y que pueda en cierta manera ser una una fuente de ingresos para las pequeñas comunidades que han venido cuidando la pora finalmente que los recursos los aprovechen los pobladores y los habitantes de la zona y no necesariamente las transnacionales turísticas le agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa nos ha dado una explicación amplia de la situación de Isla Plata y a ustedes les agradecemos su presencia y los esperamos en un nuevo programa de puntos de vista la próxima semana de Isla Plata